Y lo miraba y no podía llorar Hola, un altre divendres Desde Jun, porque hoy no hemos podido venir al programa Hoy no hemos podido venir al programa Entonces pues no pasa nada Porque esto de la tecnología es así de especial y maravilloso Y sí, hemos podido entrevistar a la compañera Ana De la cooperativa Eco Reinvéntame Cooperativa Valenciana Que hace muchas cosas preciosas Así, en pequeño Para crecer cuando sea necesario Hay dos partes de la entrevista Para que las vamos a poner todas juntas Y yo creo que es muy interesante Espero que por favor muchas, muchas, muchas personas Escuchen esta entrevista Y que si puede ser pues que lo compartan Y lo difundan con más personas Aunque solo sea la esencia ¿Vale? Es un buen tema para hablar de él Luego para finalizar el programa de hoy Vamos a compartiros la canción del agua del amor Que creo que es muy acertada Y que también pues a lo mejor necesita que nos paremos a escucharla Para recibir su luz, su vibración, su bienestar Sus ganas de estar en paz Porque comunidad, comunidad Viene a esto A invitarnos a estar calmas Conscientes Y a plantar aquello que queramos plantar Porque todas nosotras Plantamos Todas las personas Y todas nosotras Deseamos vivir en un planeta feliz En un En una comarca Con aire limpio Y con aguas claras En la que todas las personas Seamos bienvenidas Y bien vistas Muchísimas gracias Y un beso muy, muy, muy fuerte A todas las personas Que quieran Un beso de agua De amor Salud Y hasta pronto Y aquí estamos Otra vez Comunidad Comunidad Donde el placer se eleva al infinito Salud Un beso Cantaré Hola Hola Buenas tardes Y buenos días Hola, buenas tardes Ana Lo primero que te vamos a preguntar Como a todas las personas Que llamamos De aquí De Comunidad Comunidad De Radio Buñol Comunidad Como unidad Este es el programa Que tiene Que agradecerte Tu participación Y la primera pregunta Que siempre hacemos ¿Qué es para ti Comunidad? Hola, muchas gracias Por invitarme A este programa Soy Ana Carbonell De Coinventame Y bueno Pues para mí La comunidad Es crear entre todos Un algo Para mejorar Para poder mejorar Todos Como personas Y como grupo Y poder facilitar Pues La convivencia Y el estar Comunidad Siempre he tenido comunidad Yo desde que era pequeña Porque tengo una familia Además grande Y para mí También es comunidad La familia Algo así sería Para mí la comunidad Sí Muy bien Ana De Coinventame Sí Coinventame El programa De la semana pasada Estuvimos Lanzando Un poquito Como que sois Una cooperativa De personas Animadas Y que tienen Unas iniciativas Unas ganas De compartir La experiencia Y por eso Os hemos llamado Os hemos llamado Para que nos animéis A saber Que lo que estáis haciendo Es posible Y yo creo Que tú eres La persona Que nos va a explicar Qué es Ecoinventame Y qué es La economía Del bien común Vale Bueno pues Ecoinventame Es una cooperativa Que hemos montado Somos tres mujeres Bueno iniciamos Tres mujeres Ahora somos dos Tres mujeres Monoparentales Y entonces Con diferentes Anhelos De trabajo Pero con uno En concreto Que era la reducción De residuos Nosotras valorizamos Trabajamos con el Pozo del Café Bueno tenemos Tres líneas de trabajo Una es el Pozo del Café Que estamos Haciendo un objeto Que sale En breve Sale ya a la venta Que cuando salga Si nos volvéis A invitar Os diremos Lo que es Tenemos una consultora También Que hacemos Proyectos Medioambientales Intentamos Pues facilitar A los Organismos Públicos Pues Hacerles mejoras Intentar Participar Con ellos Y Tenemos también Pues otra línea Que es la Artística Dos Julia Que no estaba Ahora Pero bueno Somos de Bellas Artes Yo estudio Bellas Artes Yo estudio Artes y oficios Estudio Cerámica también Y entonces También tenemos La línea Artística Pues igual Hacemos algún Decorado Que nos llaman O pintamos Bueno En fin Pues lo que Lo que nos propongan Podemos hacer Yo he visto Algunos decorados De los que habéis Hecho Y también Conozco Algunos De los Proyectos Medioambientales Y también De mejora social En los que habéis Participado Intentamos Incluir Dentro de todos Los trabajos Que hacemos O los proyectos Intentamos Incluir Que vaya Más de una cosa O sea Que no se quede Solo con Por ejemplo Un decorado Nos dan Un decorado Para hacer Pues intentamos Que los materiales Que utilizamos Que los máximos Que podamos Reutilizar O reciclar Que estén Dentro de ese proyecto Tenemos un proyecto Social también Que hacíamos Con mujeres En El programa Se llama Mujeres en riesgo De exclusión social En el que Pintaban Les enseñábamos A pintar Sobre Bolsas de tela Ellas Pintábamos Unos mandales Eso pues ya Se entra Y ya lo que es El dibujo Con el color Y la forma Que van a dibujar Ya les hacía Un bien Pero además Lo de las bolsas Eran bolsas de tela Con el objetivo De salir a la venta Y que se redujese En la población Las bolsas de plástico ¿Sabes? Se consiguió O sea Siempre Una idea Pero que Que lleve Que lleve Un poco más allá No quedarnos Solo con la idea Vale Pues pintan Bolsas de plástico No Un porqué También Un poco más allá Claro Eso es lo que solemos Nosotras Pensar Siempre Cuando nos Sugieren O nos piden Hacer un proyecto O cuando nosotras Hacemos un proyecto Y vamos a ofrecerlo Vamos Seguimos esa línea La economía La más preguntada Por la economía Del bien común Es parte de nuestra filosofía Nosotras cuando Cuando nace Ecoinventame Pues tenemos como filosofía La economía circular Que es lo que hacemos Con los productos Con el pozo del café Que es de la cuna a la cuna Un producto que nace Que lleve Que lleve Toda la rueda Y que vuelva Y en nuestro caso Pues que vuelva otra vez A A ser útil Que no Que no se vaya al pozal De residuos Y que Pues eso Puede reutilizar Y la economía De La economía del bien común Pues A diferencia De lo que es El capitalismo O una Una economía Planificada Pues está más Vista Pues en la dignidad humana En la igualdad En la justicia social También Pues eso En la sostenibilidad En fin Ecológica Pues ser más transparente En fin No sé Una filosofía Un poquito Que vaya más allá De lo que hasta ahora Estamos viendo Con lo Con lo que es La economía lineal Y pues El capitalismo Porque la economía lineal Y el capitalismo Van muy Van muy de la mano Y vemos que No es lo que Lo que está Está produciendo Procedicidad En el planeta Es esto Que tú estás hablando ¿No? La economía del bien común Que ya desde los años Desde la era de acuario ¿No? Desde los años 60 Se está hablando De que es posible Un mundo en el que compartir En el que todos estemos bien Que hay suficiente alimento Para todas las personas Correcto Pues eso Eso pues parte de lo De la cooperativa Cuando nos transformamos La cooperativa Uno de los pilares Es eso Al ser Mujeres Y monoparentales Pues poder conciliar Lo que es la vida laboral Con la vida Con la vida familiar Pues si tengo que llevar Al niño Al médico Pues poderlo hacer Entonces Dentro de nosotras De como trabajamos Pues igual un martes Yo no trabajo Porque tengo que hacer Cualquier cosa Pues trabajo un domingo ¿Vale? No dentro de que Ni horas extra Ni nada de Bueno Nosotras nos lo planteamos así También somos una cooperativa Ahora pequeña Y podemos hacerlo Pero es que aparte De ECO Inventame Cada una tiene su vida Yo Cuando me ofrecieron el proyecto Estaba estudiando todavía Estaba haciendo bellas artes Soy viuda Y tengo un hijo Que juega a fútbol Y juega a fútbol Por pueblo No es que juega aquí Entonces tengo que llevarlo Que ha habido años Que vamos He hecho como media jornada Llevando al niño aquí y allá Sí De hecho jugó en el Levante Y estuvo A buño leído Muchos sábados A jugar A que jugase El alfuelo Entonces Pues eso Una de las cosas De la Pues la conciliación Sobre todo Familia de laboral Y la La forma jurídica Que habéis adoptado Posibilita esto La autogestión Del tiempo Vuestro ¿No? Por eso Claro Por eso elegimos Nosotros la cooperativa Porque es como Que te deja un poco más De... Te da mucho más margen Podemos tener La conciliación De vida familiar Y vida laboral Podemos desarrollar Más cosas O sea Tenemos Ser más amplio Yo hablo Por mí Pues mis inquietudes Artísticas Las puedo desarrollar A la vez Que puedo desarrollar El trabajo Que hacemos Dentro de la cooperativa Incluso Y incluso Hay trabajos En los que Los juntamos Todos Entonces Por eso decidimos Lo de la cooperativa Ana Cuéntanos Cómo es Un día Que tú Te organizas De trabajo En la cooperativa Porque es muy interesante La semana pasada Expliqué Que Que O sea Recogéis Los Los pozos de café Los recogéis De los De los Centros Que los generan En el pueblo Pero sin contaminar Y O sea La huella La huella Ecológica Que puede tener La recogida De estos De estos residuos Es Es favorecedora O sea Porque además Elimináis Que Que en los centros Donde se generan Se Se tiren Al Al Contenedor Sí Exacto Correcto Sí Nosotros vamos Recogemos Lo llevamos Al taller Que tenemos Lo pesamos Entonces Eso también Nosotros podemos Cuantificar De cara Al ayuntamiento Que en el Contenedor verde En este caso En Alginé Todavía tenemos Contenedor verde No están todavía Los Los marrones Pues Es Un Es un Residuo Menos Que va Depositado Va depositado Al verde Con lo cual Esto cuando Empieza a generar Y empecemos A más Es una ayuda Que tú le estás Haciendo Al pueblo Tendría que estar Nosotros pagamos Aquí Estamos en el Consorcio Ribera Baidigna Aquí La 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 tasa Se paga Por kilos Que Que se Generen O sea Por los kilos Que ellos Recojan Bueno Pues si nosotros Estamos recogiendo Bastantes kilos Y además Los estamos Pesando Es un beneficio Pues para todos Todas En el pueblo Ya que le estás Quitando Además Pues eso En vez de Si llega Al compost Pues estaría Bien Tendría Una economía Circular Pero se están Llevando muchos Al vertedero Con lo cual Es una lástima Nosotros vemos El residuo Como una oportunidad En vez De como Un 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 Defecto De 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 la sociedad Entonces Pues Pues eso Nosotros lo llevamos Al taller Ya lo pesamos Lo ponemos a secar Lo secamos a mano Es todo muy manual Luego Hacemos el El producto Y bueno Pues todo Así Muy manual Hay algo que Sí Perdona Lo de la intención ¿No? Lo de cuando hacemos Las cosas De una manera Muy manual Estamos dando Una esencia Muy Muy básica ¿No? Muy esencial Una Sí Una esencia Muy esencial ¿No? Por eso Lo de Ahora que lo estás contando ¿No? Os imagino O sea Pues haciendo las cosas De esta manera manual Pero con cariño Con ese cariño Que tienen Luego Las cosas Que se generan Sí Claro Eso te iba a decir Porque la verdad Pues mira Yo a veces Le canto Le canto Al café Le digo Bonito No sé cuántos Muchas gracias Los bendigo Sí Sí Conforme voy Haciendo las piezas Digo Felicidad Sí La verdad Que sí El estar en contacto Cada vez Con cada pieza Pues genera Este de tú a tú Es como más personal No sé si se lleva Un poquito ahí De tu cariño De tu alma No sé De tu felicidad De eso que le estás dando Sí De nuestra vibración Sí De esa vibración Positiva Y generadora De vida Que tenemos Todos los seres Que sentimos Si queremos Conectar Con esa Con esa esencia Ay, perdón ¿Ana? ¿Ana? Reconectamos Hola, Ana Que se ha cortado Con la vibración Estábamos vibrando Ahí mucho Reconectamos Hola, Ana Que se ha cortado Con la vibración Estábamos vibrando Ahí mucho Pues eso sí Eso que te decía Que sí Al ser manual Pues como que Es todo Mucho más Vibrante Has dicho De cuna A cuna ¿No? O sea De algo Que nació Que tuvo un propósito Que se usó Y que ahora Lo volvemos A invitar A renacer ¿No? Por eso el nombre De Ecoinventame ¿O por qué? Sí, bueno Pues Algo así Porque A ver Teníamos claro Que iba a ser algo Ecológico Que íbamos por esa línea Por la línea De más sostenible Y cuidar el planeta Y lo de Inventame Pues bueno Pues prometía Porque eso Como reinventarte ¿No? Pues en vez de reinventarte Pues se le Coinventame Venga vamos allá No sé Algo así Nos inventamos Bastantes veces Ya somos Hombre ya Somos cincuentera Sí Y pues Es un reinvento Esto es Toda la vida Que llevamos Yo por lo menos Hablo a nivel personal Reinventándome Todo el rato Sí Y es para estar Pues eso Para estar al día Pues para estar Para estar bien No quedarte ahí Apoltronada Somos muy inquietas Somos curiosas Y bueno Pues eso No sé Creo que por ahí iba El Inventame La economía Del bien común Que Que hablamos De que es posible No es una Ilusión Que Que esté ahí Formando parte De una utopía O sea También es eso Pero además Es algo Que yo Aquí en Comunidad Comunidad Hablamos siempre De agricultura Regenerativa Hablamos de Proyectos En los que Es posible Y además Adecuado Y ahora yo Añadiría Lo de Es necesario Es necesario Para que este planeta Pueda seguir existiendo Y para que nuestros Hijos Nuestros nietos Puedan disfrutar De aire limpio Y de agua saludable Es muy importante Que hagamos iniciativas Como la vuestra ¿Crees? Yo creo que sí Claro También somos madres Y bueno Pues parece que Como dejas Dejas una huella Una parte de ti Como que Sí Que lo ves Que es preciso Y que se puede Y que se puede hacer La economía Del bien común Nace En el 2010 Que tampoco Es que Lo hace Un hombre Que se llama Cristian Felber Y pues también El proceso De inquietudes La verdad Que está En todos los países Se puede llamar A la asociación Para el fomento De la economía Del bien común En cada En cada En cada comunidad Hay una asociación Y la verdad Que bueno Pues cuanto más Seamos Mejor iremos Porque No sé Estamos más o menos Más o menos No bueno Toda la gente Que entra ahí Las inquietudes Y las formas De pensar Y las formas De actuar Son más parecidas O bueno Por lo menos Todos tenemos Esas ganas De a ver Cómo podemos Mejorar Este momento En el que estamos Viviendo Y está también Sí Nada No Por si a alguien Le interesaría Mirar Pues se llama Es una asociación Asociación para La economía Del bien común Yo es que pienso Que es súper importante Porque Es el lanzar Esto de que Tú estás bien Tú estás En tu empresa Estás ganando Suficiente Para poderte Mantener Y es Participar También En que Otras empresas También puedan Llegar a ese nivel O sea No Querer ganar 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 Cada vez Más 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 Sino Pensar en el criterio De es suficiente O sea Conforme estoy funcionando Está bien Claro Y lo que haces Al final Es un circuito Pues nosotros Tenemos Necesitamos hacer Unas cajas De embalaje Pues buscamos A una empresa Que estuviera dentro De la economía Del bien común Al final Tú vas buscando También Y eso está bien Porque se va haciendo Más grande Y tú ya sabes Que tus proveedores Incluso tú A dónde vas a ir A vender Y tal Pues Vale Pues vas buscándote Que es una forma También de ir creciendo Y de ir Pues eso Que la comunidad Con lo que has empezado Se haga más grande Somos más grandes Pues tienes más voz Tienes más ojos Tienes más Más acción Y esta es la La asociación Para el fomento De la economía Del bien común Sí O sea Es como Será como Es como una red ¿No? O sea De En cada comunidad Hay una asociación Que a su vez Estará conectada Y habrá Correcto Están todos conectados Correcto Entonces ellos Están haciendo un balance A ver cómo está tu empresa Con lo que ellos Tienen estipulado Que son los Los estos del bien común Te hacen el balance Entras Entras en la asociación Y entonces ellos También te difunden Dentro de lo que La asociación También te hacen Como un poco De publicidad Entre comillas Te ponen dentro De la De su web Nosotros Que estamos Hace poco Nos hicieron el balance Sí Y la verdad Que es muy bien Porque el consultor Nos dijo Que desde Que están haciendo este Que es el 5.2 La versión esta Pues que somos De las que mejor Lo ha puntuado Así que salimos Muy contentas A ver nosotras Ya estábamos Con la filosofía Esta Antes de Antes de llamarlos A ellos Para que nos hicieran El balance Con lo cual Estábamos bastante Concienciadas Y había cosas Que estaban Pues eso Que están Muy igual Que como lo hacen ellos Hay otras Que podemos mejorar Pues bien Siempre está bien Mejorar Y para eso Animas a otras personas Porque yo creo Que cuando Habéis abierto Esta puerta De conectar Con este Con este Certificado Es un certificado Como que sois una empresa Es como un marco En el que Engrandece Y da Un valor añadido A quien esté Estableciendo negocios Con vosotras Claro Yo también Así lo pienso Así lo pensamos Por eso lo hicimos Porque bueno Es como El certificado Ecológico De agricultura Ecológica Pues necesitas Tu certificado Pues bueno Y además tienes Certificado Del bien común Bueno Pues ya sabes Que estás en una economía Que es mucho más Más sostenible Es más Comprometida Más social Más comprometida Más solidaria Más transparente Entonces claro No es lo habitual Hoy por hoy Ojalá Estuviera Pero bueno Todavía no es Pero puede ser Hay muchísimas iniciativas La verdad es que Aquí En En Buñol En toda la comarca De la olla de Buñol Chiva Y yo creo que En todas las comarcas Cuando más estamos Investigando Este tema Más cuenta Nos damos De que hay Muchísimo O sea Personalmente yo creo Que seguimos teniendo Planeta Seguimos pudiendo Creer que vivimos En un planeta Gracias a todas Las iniciativas De Empresas De grupos De asociaciones Que Que se pringan A A hacer Realidad Que Que el comercio Justo es Básico Para que nos Podamos entender Correcto Correcto Pues sí Sí, sí, sí La verdad que sí Mira además Yo creo que Ahora el COVID Este que tenemos Claro La globalización Hasta la pandemia Ya es globalización Tenemos que replantearnos Yo creo que muchas cosas Sí Muchísimas cosas El comercio local El No hace falta Irte a A Taiwán Para comprarte algo Si lo tiene tu vecino Cosas así Sí Yo creo que sí Que son tiempos De replantear Las R R R Sí Las iniciativas Repiensa Repiensa Reduce Reutiliza Sí Reinvéntate Sí Sí Y Y Y esto Vamos Nosotras estamos Desde Vamos Desde discursos Desde la Desde la OVS ¿No? Qué absurdo es El considerar El alimento Como una mercancía Con la que se puede Hacer negocios Por favor No O sea Y qué bonito es Que plantemos Que plantemos En los En los colegios En las jardines En los balcones Que Que realmente Es posible Es posible Que Que las semillas Sean Nuestra Nuestra Nuestro Nuestro Posible intercambio ¿No? O sea Porque Es muy valioso Las semillas autóctonas Y el producir así ¿No? Sí, valiosísimas Claro, valiosísimas Y seguir haciendo semillas Que no tengas que ir a comprar Las semillas A quien quiere Las patentes De las semillas Exacto Y Hay que cuidar Hay que cuidar Los semillas Y a nivel local Es esto Lo que vosotras Estáis haciendo A mí me suena Como A nivel micro Pues Yo alguna vez He pensado En los circuitos Que hacen Las aves Bueno Todos los animales Las ballenas Todos los que van Por el planeta Que hacen migraciones Y yo Siempre he pensado Pues como Los vientos Los vientos Que son corrientes Que son Parecen Perpetuas O sea Que tienen Un ciclo Y os veo a vosotras Así Como En el pueblo Haciendo un circuito Necesario En el que vais Ejemplificando Y dando alegría Por donde pasáis De que Realmente Esto es posible Pues sí Yo trabajo En esto Y estoy Echando mi vida Adelante Y gestionando Mis Mis intereses ¿No? Y desde Pequeños Desde pequeñín Bueno Podría ir a las piedras Haciéndose más grande Pero sí Poder trabajar Desde el local Desde la localidad La verdad que sí Estamos muy contentas Con nuestro proyecto Sí Hay muchas Aquí en Buñol Hay una Una Un grupito de personas Que les dieron un premio Pero que no han podido Hacer realidad Su proyecto Ellos querían Hacer biomasa O sea Aquí hay una Aquí hay mucha superficie En toda la comarca De bosque Y claro Está bastante abandonado Entonces La propuesta Que tenían ellos Era a nivel local Recoger Para poder hacer Pellets ¿No? Lo que ocurre Es que los fabricantes De pellets No No admiten O sea No garantizan Sus máquinas A menos que sean Con pellets Producidos Con una calidad Y con un Certificado De A ¿No? A por si A Bueno Que eso Proviene De madera De árboles Cortados Para hacer pellets Entonces A nivel local La evolución Sería Que Que fueran Las municipalidades Las que apoyaran Y dijeran Vale Nosotros vamos a garantizar Que por lo menos Los edificios públicos Si que se abastezcan Del fruto Del trabajo De estas pequeñas Empresas Que actúan Para el bien común De toda la comunidad ¿No? Como vosotras Estáis haciendo Ya Claro Claro Vosotras Estáis Aprovechando Un residuo Para darle vida Para poder Realizar un producto De esta manera Reducís La Taza De residuos Que deberíais Estar pagando A la mancomunidad Porque se los llevaran Pero Estáis ayudando A toda la comunidad Muy importante Es una semilla Muy Muy importante Si Si La verdad que si Esta semillita Bien plantada Si Si Y bien Y bien acompañada Bien mecida ¿No? Por las cunas Me ha gustado mucho Esto de cuna a cuna Ana Yo estoy muy animada Si No es Si tú Si tú Querrías Animar A otras personas A hacer Iniciativas similares A la que vosotros Habéis dado Y Yo me voy a callar Un poquito Porque yo ya Me acelero mucho No Está bien Está bien Yo creo que También he contado Lo que Tenía que contar Y sí Claro que animo A la gente Que tengáis Las inquietudes Que sí Que se puede hacer Nosotras Vamos Trabajando Trabajando Y trabajando Somos muy currantas Pero bueno Que sí Que se puede hacer Y bueno Que si alguien Quiere Hablar con nosotras O que Quiere preguntar Alguna cosa Pues si queréis Puedo dejar un teléfono O un Claro O un correo Sí Sí Claro Bueno Pues mi teléfono Sería el 652-938361 Yo soy Ana Carbonel Y luego está 669971-960 Que es Amparo Amparo Méndez Y aquí somos las chicas Eco Inventame Que si alguien Necesita alguna cosa Pues ¿Y algún correo? Sí Vale Y si nos quieren escribir Pues tenemos Info Arroba Eco Inventame Punto com Muy bien Y bueno Y en breve Tenemos ya Estamos acabando La web Que sería www.coinventame.com Y ahí sí que ya Saldrá Todos los Pues los proyectos Que tenemos hechos Los proyectos Que hacemos Quienes somos Pues todas las Las direcciones Donde estamos Y bueno Pues con fotos Y todos Para que nos veáis Pues espero Poder reconectar Con vosotras Y eso Y difundir Las buenas Ideas Y las buenas Vibraciones Eso es Sí A ver si Vibramos A ver que ahora No se cuelgue No, no Te oí un poco mal Ahora Hace un poquito Pero no Ahora te oigo bien Te oigo bien Ok Ana ¿Alguna cosita Que quieras aportar Que yo Me haya dejado En algún vacío No sé Yo creo que Lo he dicho todo Lo que tenía yo pensado Que en mi esquemita Mental Que tenía Que bueno Pues que Muy contentas De estar en el Conventame Cooperativa Valenciana Nuestro eslogan Es Recoge Transforma Y revive Es nuestra tarjeta Y que bueno Que animo A quien Tenga esas inquietudes A tirar hacia adelante Que sí Claro que se puede Hay trabajo Hay que hacer Pero bueno Cada vez somos más Cada vez somos más Y nos vamos encontrando Y nos vamos encontrando Y nos vamos haciendo grande Eso es Y eso es Claro sí Es preciso Este planeta es precioso Y hay que hacerlo sostenible Yo sí que creo Y bueno Creer es poder Pues así lo creo De creer y de crear Sí Correcto Creer Saxa Verde Pues muchísimas gracias Eso te iba a decir Muchísimas gracias Por habernos llamado Y haber podido compartir Con vosotros estos momentos Que seáis felices Que sí que estéis bien Y bueno Pues un abrazo grande Para todos los Ciudadanos de Uñón Y de la comarca Y de la comarca Bueno Vale Para todos Y por internet También se nos escucha Sí Esto es grande Sí, sí, sí Muy bien Pues eso Para todos Muchísimas gracias Por habernos atendido Y que nos vaya muy bien A todos Bueno Muchísimas gracias A vosotras Que estéis súper bien Y la verdad Muy Muy feliz Incluso Rayando Estoy muy orgullosa De que existan Iniciativas Como la vuestra Por lo que me toca De mujer Y de persona Que vibra Con la alegría De este planeta Sí Muchas gracias Ángels Un placer Haberla Había logrado contigo Ok Salud Salud Y armonía Vale Un beso Muy bien Luz y fuerza Salud y fortaleza Eso sea Gracias Muchos besos Guapos Chao Adiós Chao Chao Un beso Para hacer visible Lo que el consumismo engaña Eso no es una batalla Entre el canto más directo Desde el corazón contento Que camina con respeto Por la tierra El amo mi canto Por la tierra El amo mi voz Por la... Un beso La muestra Congenita De venida Fluyendo pura vida El río libre Es mi sangre Mi sangre roja Es el camino El amor Es el agua Congenita De venida Fluyendo pura vida El río libre Es mi sangre Mi sangre roja Es el camino Por mi vida Voy agradeciendo Me das la fuerza Para seguir caminando Escúchame A ti yo te llamo Oh, cantanca Abuelas y abuelos Con mi familia Voy agradeciendo Estamos a la vida Juntos vamos curando Escúchanos Estamos llamando Oh, cantando Abuelas y abuelos Cantando Cantando A la luna Y a la madre tierra Cantando Vuelta Vuelta Cantando Vuelta Vuelta Canto Vuelta 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 Cuida Canto Vuelta Vuelta rea Vuelta 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 Música 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 Música